hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pesteano y les cuento los fabricantes de chips estadounidenses están al menos a una década de la independencia de la cadena de suministro de china dijo el director ejecutivo jensen juan de nvidia a andrew ross zorkin de cnvc absolutamente deberíamos emprender ese camino dijo juan en una aparición en la conferencia de el book de new york times refiriéndose al esfuerzo de la administración biden para desvincular a china del suministro de chips de eeuu pero la independencia total de la independencia plena de la cadena de suministro no será algo realmente práctico hasta dentro de una década o dos cuando se le preguntó si envidia debería continuar haciendo negocios con china juan dijo somos una empresa creada para los negocios y por eso tratamos de hacer negocios con todos los que podamos por otro lado nuestra seguridad nacional y nuestra competitividad nacional son importantes pero juan también señaló que china puede encontrar una manera de obtener esa tecnología o inspirar a los fabricantes de chips nacionales juan también opinó sobre la rápida progresión del desarrollo de la inteligencia artificial nvidia desempeñado un papel clave en el crecimiento de la industria a través de sus gpu cada vez más potentes juan dijo que dentro de cinco años se logrará una inteligencia artificial que iguale el intelecto humano si la inteligencia artificial generativa a que y se define como una computadora que puede completar pruebas de una manera bastante competitiva con respecto a la inteligencia humana entonces dentro de los próximos cinco años obviamente veremos que la inteligencia artificial podrá realizar esas pruebas una de las razones por las que la industria tecnológica todavía está a años de distancia de la inteligencia artificial generativa es porque aunque el aprendizaje automático actualmente es hábil en tareas como el reconocimiento y la percepción todavía no puede realizar un razonamiento de varios pasos que es una máxima prioridad para las empresas y los investigadores todo el mundo está trabajando en ello dijo juan y la tecnología avanza muy rápidamente y si tú quieres estar informado de todos esos avances te invito a suscribirte al canal también deja tu opinión en los comentarios y un me gusta este vídeo nos ayudaría muchísimo eso sí si quieres información mucho más especializada puedes revisar nuestra comunidad premium acá en youtube yo soy adolfo pestana y será hasta otro vídeo y y y y y